Hola amigos y bienvenidos a este nuevo video tutorial Hoy te voy a enseñar como hacer una transferencia por medio de la aplicación de Bancolombia Muy sencillo obtenerla, la puedes descargar por medio de Play Store Escribiendo Bancolombia, bueno te va a indicar o te va a pedir un nombre usuario Si no lo tienes pues puedes ingresar solamente tu cédula Eso lo puedes configurar en el llamando al banco O desde internet Bueno ahí te pide la clave de ingreso Das en ingresar Ahí te muestra el número de la cuenta Y abajo vamos a ir a transferencias Y aquí pues te da varias opciones Entre ellas hacer una transferencia de cuenta de Bancolombia Pero estas son cuentas que tu has vinculado o has ingresado Eso lo puedes hacer por internet Si? O a otros bancos Como yo trate de asociar una o de inscribir una cuenta Pero me la rechazaron Voy a hacerla por cuentas no inscritas Entonces vamos a Acá te va a pedir nuevamente Bueno esta es la clave secundaria no la principal Si no la tienes llama al banco O desde la página vamos a seleccionar el producto origen En este caso mi cuenta de ahorros Selecciono el tipo de cuenta a quien voy a enviar En este caso una cuenta de ahorros E indico el número de la cuenta Y damos clic en continuar Y abajo por último ingresamos el valor de la transferencia Se indicamos el valor Y en continuar Damos en continuar Y aquí nos pide que verifiquemos la información ingresada El costo que va a tener este envío Que va a ser cero pesos El producto origen Nuestra cuenta de ahorros El producto destino El número de la cuenta Y el tipo de cuenta que va a ser una ahorros Y el valor Damos aceptar Esperamos Y nos sale este mensaje Que nuestra transferencia ha sido realizada exitosamente Bueno espero que te haya servido este video tutorial Espero que te haya sido útil Si tienes alguna duda Escribe en los comentarios Recuerda darle me gusta a este video Suscríbete a mi canal Y nos vemos en un próximo video tutorial Muchas gracias Hasta la próxima